El director técnico de la selección nacional de fútbol de Croacia, Slat Kodalik, subcampeón del reciente mundial celebrado en Rusia, afirmó que Francia ganó la final del torneo contra su equipo por suerte, y que no fue un conjunto mejor al del país balcánico, nosotros no perdimos frente a un equipo que fue mejor que el nuestro. Francia tuvo solo más suerte, declaró Dalí Kaun medio croata, en declaraciones difundidas en esta nación por la televisora BFMTV.